Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, la cual será derramada por ustedes. Actualmente, la Santa Misa es la celebración de la Cena del Señor. Él quiso que como en su última cena, con sus discípulos, nos reuniéramos y nos acordáramos de Él, bendiciendo el pan y el vino. Hagan esto en conmemoración mía. Antes de ser entregado, Jesús se entrega como alimento. Por eso, cuando comemos de ese pan y bebemos de esa copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Pero miren, la mano que me ha entregado está conmigo a la mesa, porque el hijo del hombre ha de morir según lo decretado. Pero hay de aquel hombre, porque será entregado. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les daré un reino, como mi Padre me lo ha dado a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se sienten cada uno en su trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. está conmigo en mis pruebas ¿Qualidad